Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos la palabra clave en este retiro es servicio como ministros ordenados somos queremos ser verdaderos servidores de Cristo de Dios del Evangelio también servidores de nuestro pueblo especialmente de aquellos que tienen mayor necesidad Con esa convicción hemos ido desarrollando nuestros temas primero hablamos de ser servidores de la palabra después hablamos de ser servidores de la liturgia o en la liturgia y nos queda este tema que es servidores de la caridad y de la justicia Vamos a desarrollar nuestro tema en unas cuatro partes primero empezamos por hablar de lo que significa amor Sabemos que la palabra amor ha sido bastante maltratada bastante manoseada Se utiliza para muchos contextos casi siempre se confunde con pasión Mirando el análisis que hacen algunos autores como Santo Tomás de Aquino Nos damos cuenta que la palabra amor se daña cuando la reducimos a la utilidad o al placer Cuando decimos que amamos pero vamos a usar a una persona en realidad eso no es amor Si decimos que amamos pero lo que estamos buscando es placer en realidad eso no es amor Entonces la palabra amor está conectada el verdadero amor está conectado con algo más alto Que una bonita definición es el amor es búsqueda del bien del otro La búsqueda del bien del otro ese es el verdadero amor Como es búsqueda del bien del otro quiere decir que en algún momento puede ser deleitable claro que si Pero en otro momento tal vez no Pensemos por ejemplo en una madre Una mamá que ama, ama mucho a su hijo a veces tiene que contradecirlo A veces tiene que soportar malas caras del hijo Palabras altisonantes incluso groseras Pero ella se sostiene en que si yo te amo tengo que buscar tu bien Y si te amo y busco tu bien Entonces Tengo que aguantar también o voy a aguantar también hasta las malas caras que tú me hagas Es decir que Esa mamá está amando Y lo que está recibiendo en retorno pues no es agradable pero ella sigue amando Ese es solo un ejemplo un poco infantil Que muestra como el amor verdadero puede ser deleitable o puede ser que no Otro día ese hijo, esa hija Está en una condición distinta y en un ánimo diferente Le lleva un regalo o le lleva una serenata a la mamá Le escribe una carta muy bonita, le regala unas flores En ese momento ser mamá y amar es algo muy deleitable para ella Entonces el amor puede estar unido al placer Puede estar unido al deleite, a la utilidad Pero amor como tal entendemos aquí Buscar el bien de la otra persona Ese es el primer punto y es un punto bastante clave Una palabra que ha tenido un destino semejante a la palabra amor en nuestra época Es la palabra amistad Una gran parte de los jóvenes que ustedes y yo conocemos Y posiblemente ustedes mismos Por lo menos durante un tiempo Han tenido una pequeña confusión Vamos a llamarla con la palabra amistad Porque hoy por hoy suele entenderse la palabra amistad Como una especie de complicidad Es decir, amigo es el que está conmigo El que está conmigo, el que me apoya Y me hace sentir bien Una gran parte de nuestros jóvenes Hombres o mujeres Entienden la amistad así Amigo como es Amigo es el que está conmigo Amigo es el que me hace sentir bien Me siento bien con esa persona Me apoya Compartimos momentos agradables Ese es mi amigo, esa es mi amiga Hay un problema con esa definición Y es que tal vez Los momentos agradables Los momentos agradables Que yo llamo Son momentos en los que Suceden cosas Reprobables Cosas Que no son buenas Pero si es mi amigo Mi amigo no me juzga Mi amigo me admite Mi amigo me acepta Así se suele pensar hoy Como mi amigo me acepta Como mi amigo Me acoge Y no me corrige No me juzga Porque los que me juzgan Son mis papás Que son odiosos Los curas Que son amargados Y además hipócritas Entonces Como mi amigo no me juzga Entonces yo puedo pasar Buen tiempo con mi amigo Ese es Ese es mi amigo Realmente ese es mi amigo Les comento esto Porque yo sé que muchos De ustedes están Cerca de lo que se llama Pastoral juvenil O pastoral vocacional También Y es muy posible Que los jóvenes Con los que ustedes traten Tengan esta idea de amistad Entonces fíjense Lo peligroso que es En ese contexto decir Jesús es mi amigo Jesús es tu amigo Porque usted le dice A la persona Jesús es tu amigo Y usted lo está Entendiendo de una manera Pero quizás la persona Lo está entendiendo De otra manera Porque para el Que significa ser amigo Significa El que me acepta El que está de mi lado Con el que paso bueno Que no me juzga Que no me Hace sentir mal Entonces Si Jesús es mi amigo Que suele entender La gente Cuando tú le dices Jesús es tu amigo Suelen entender Que Jesús No me va a corregir Que Jesús Pues no me va a juzgar Que Jesús Simplemente me apoya Me abraza Me quiere Me acepta Palmadita en la espalda Ningún problema Pulgar arriba Todo en orden Es decir Ese es Jesús Por supuesto Ese Jesús No es el Jesús Del Evangelio Entonces le comento esto Porque Tanto la palabra amor Como la palabra amistad Han sufrido Una especie De degradación En estos últimos tiempos Y esa degradación Hace que cuando usted Hable Tal vez le estén Entendiendo otra cosa Tal vez le estén Entendiendo otra cosa Esta es otra De las razones Por las que es vital Lo que hemos dicho Al principio De este retiro El servicio de la palabra Usted se da cuenta Que es vital El servicio de la palabra ¿Por qué? Porque si usted Está predicando El Jesús Del Evangelio En el Jesús Del Evangelio Van a salir Palabras duras Y esas palabras Duras También son Evangelio Y esas palabras Que son como Una bofetada Que lo despierta Uno También son Evangelio Y esas palabras Que nos denuncian A veces Hipócrita Sepulcro Blanqueado Raza de víboras Esas palabras También son Palabras de amor Ahí también Está Cristo Amándonos Ahí también Está Cristo Buscando Nuestro bien Entonces Es clave Estar a la primera Parte de nuestra Charla Es clave Depurar La palabra Amor Entenderla Correctamente Lo mismo La palabra Amistad La próxima vez Que ustedes Vayan a decirles A los niños De primera comunión A los jóvenes De confirmación A los chicos Del grupo juvenil A los muchachos Del grupo parroquial La próxima vez Que les vayan a decir Jesús es tu amigo Piénselo bien Que está entendiendo Él cuando yo le digo Jesús es tu amigo Porque tal vez Está entendiendo Algo Que no es Ni lo que yo estoy pensando Ni lo que enseña La sagrada escritura Ni lo que cree La iglesia Al respecto Así que hay que Tener cuidado Con esos malos Entendidos Así que Nuestro primer Servicio De caridad ¿Cuál es? Depurar La palabra Amor Tener Tener Una idea Clara De por donde Va el verdadero Amor Eso le va a servir A usted Muchísimo Mucho Mucho Mire cuando usted Tenga que predicar Hoy en día Desde muy pronto Uno le toca Enfrentar grupos Trabajar con la gente Hacer convivencias Retiros A usted le va a tocar O ya le tocó Muy pronto Es que las urgencias Son muy grandes Entonces por ejemplo Cuando ustedes Vayan a hablar De temas De noviazgo Es importante Que tengan en cuenta Esto Es clave Porque ahí es donde Se mete mucha mentira Con la palabrita Amor Y el yo te amo Y tú me amas Ahí se entra Una cantidad De mentira ¿No? Todo lo hice Por amor Dice la gente Y como lo hice Por amor Todo vale Estuvo bien Porque yo lo hice Por amor Hoy en día Por lo menos Lo que yo me he encontrado Es que quienes Son más Duros Más fuertes En la defensa Del libertinaje Suelen ser las mujeres Casi más que los hombres Posiblemente Más que los hombres Por lo menos En algunos lugares Y escenarios Eso las mujeres Están en una tónica Que realmente Corresponde mucho Al libertinaje No pero Si es Si es con amor O sea Se utiliza la palabra Amor Como una especie De cobija Que lo valida Todo Si es con amor Entonces todo vale Creo que debo Contar aquí Cuál es mi método Personal Mi método Pedagógico Personal Para ayudar Especialmente A las chicas Que están metidas En estas ideas Porque Ese caso O se le ha presentado O se le va a presentar Muy rápido a usted Entonces dice Dice ella No si es con amor Sobre todo se refieren A las relaciones Prematrimoniales Que tampoco hay que llamarlas Prematrimoniales Porque prematrimoniales Es lo que está Antes del matrimonio Y la mayor parte De las veces No hay ningún matrimonio Eso van pasando De una relación a otra Y de una relación a otra Entonces no son relaciones Prematrimoniales Bueno en todo caso Se encuentra uno Con una de esas chicas Esta es una historia Que he contado varias veces Y que mejor escenario Que este Para rescatar La palabra amor Es con amor O sea Queda todo justificado Desde el punto de vista De esa muchacha Es con amor Ok Entonces uno le hace Una de estas dos preguntas La primera pregunta Se la aprendí Al cardenal Cafarra Que ya falleció Hace unos meses Decía él ¿Usted qué opina De esta frase? Te voy a amar Con todo mi corazón Durante las próximas Tres semanas ¿Usted qué opina De esa frase? Le pregunto yo A la chica correspondiente Uno trata de utilizar Un poquito Un método mayéutico Un método socrático A ver señorito ¿Usted qué opina Si su novio le dice Te voy a amar Con todo mi corazón Durante tres semanas ¿Usted quiere esa clase De amor? No ¿Por qué no lo quiere? Bueno Tres semanas Son veintiún días Yo le voy a preguntar ¿Qué va a pasar El día veintidós? Porque me va a dejar De querer Entonces fíjese Que en el fondo De su corazón Señorita Usted lo que está buscando Es un amor Que no se muera Un amor que quede Un amor que permanezca Segunda pregunta ¿Usted cómo se va a sentir El día que Esta relación se acabe? No pues seguramente Me voy a sentir mal Bueno Y cuando usted lo vea A él con otra Pues si me va a doler Y cuando usted se dé cuenta Que él le está diciendo A otra las mismas frases Que le decía dulcemente A su oído Muy mal me voy a sentir Está diciendo lo mismo Que me decía a mí Me voy a sentir muy mal Bueno Entonces yo le hago Esta pregunta Usted se entrega Por amor Dice que lo hace Por amor El amor Que usted está recibiendo Es realmente El amor que usted quiere Ese amor Que se puede acabar En tres semanas O en tres meses Ese amor Que usted después Lo va a ver caminando Por ahí Por el centro Restrepo O por algún centro Comercial Ese amor Que usted lo va a ver Caminando con otra Ese es el amor Que usted quiere Es realmente El amor Que usted quiere Más o menos Por este camino La persona llega A la única conclusión Posible No yo realmente No quiero ese amor ¿Usted quiere un amor ¿Usted quiere un amor Que esté con usted Si usted se enferma O quiere que la dejen Cuando usted se enferma? ¿Usted quiere un amor Que esté con usted Si se le daña Su situación económica? ¿Usted quiere un amor Que la abandone Si usted se vuelve pobre? Con esas preguntas Uno va introduciendo El tema del verdadero amor Y resulta que el verdadero amor Está en el ritual Del sacramento del matrimonio Fíjese cuál es la pregunta Que se hace en el consentimiento Del matrimonio Fulanito Acepta a Sassutanita Como esposa Para amarla Y respetarla En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Todos los días De tu vida Esa es la fórmula Típica Del consentimiento matrimonial Esto lo tienen que saber Especialmente Quienes van a acceder Al diaconado Porque son Testigos Cualificados De la iglesia Para ese sacramento Esa es la pregunta Que se hace exactamente Esa Aceptas a Fulanita Sassutanita Como esposa Para amarla Y respetarla En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Todos los días De tu vida Señorita No es ese El amor Que usted está buscando Usted está buscando Lo que la iglesia Le ofrece Y lo que la iglesia Le ofrece Es ese amor Sellado Con la fidelidad De Dios Bueno yo Porque estoy echando Todas estas historias Porque usted Querido amigo Seminarista Diácono Sacerdote Usted tiene que enfrentar Estas cosas Esto es lo que usted Encuentra En los grupos juveniles Y si usted Cede En ese tema Si usted Cede en el tema De la promiscuidad sexual Ahí los pierde Yo viví dos años Hermosos años De mi vida En este Querido llano Colombiano Y que me di cuenta Que estamos perdiendo A la gente Exactamente Por este tema Exactamente Por este Porque la gente Que se junta Sin sacramentos Luego no le ve propósito Ir a la misa Y el que se junta Sin sacramentos Y no va a misa No le ve sentido A bautizar a los hijos Entonces Siga usted Un poquito más adentro No por esta vía Sino por la otra vía O bueno Por esta también Váyase un poquito más Dos, tres pueblos Adelante Y vaya viendo Lo que está sucediendo La gente ya no está Bautizando a los hijos Yo me quedé asombrado De Puerto López Para allá La situación es crítica Bueno no sé Yo hace unos Eso fue hace unos años Pero mi impresión Es que no ha mejorado Ya me corregirán Los que están trabajando En este momento En este frente Es una cosa impresionante Entonces fíjese La importancia que tiene Un correcto concepto de amor Un amor Un concepto de amor Bien entendido Evita ese sexo casual Ese sexo irresponsable ¿Por qué? Porque si se permite El sexo irresponsable De ahí se pasa A la cohabitación Y de la cohabitación Se pasa A La pérdida de la Eucaristía Y de la pérdida De la Eucaristía Se pasa A que ya No conozco La iglesia No le veo sentido A la iglesia Y de ahí se pasa A ni siquiera Bautizar los hijos Entonces usted se encuentra Usted se va A esas misiones Avance Avance un poquito más Se va a esas misiones Y usted se encuentra Poblados En que hay una cantidad De gente 14, 15, 20 años Sin bautismo Sin bautismo Ya la fe No significa nada Para ellos O sea que esto Del amor y el sexo Es importantísimo Importantísimo Y por eso También hay que aprender A revalorizar El tema del amor Entonces Nuestra primera frase ¿Cuál es? Nuestra primera frase Nuestro primer servicio Al amor Es recuperar Su verdadero significado Porque donde se pierde El significado Verdadero del amor ¿Qué pasa? Viene la cohabitación Y después de la cohabitación El abandono De la iglesia El abandono Del bautismo Y por decirlo más claramente Paganismo rampante Eso es lo que viene Eso es lo que sale Paganismo rampante Entonces ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que nuestro primer servicio Al amor Es tener claro En nuestro corazón Tener claro En nuestra mente Y tener claro En nuestra predicación ¿Qué es amor? Y aprender a debatir Bueno debatir Entre comillas Porque son conversaciones Que uno tiene En un tono En un tono misericordioso O sea yo lo planteo aquí Corto y cortante Pero yo espero Que usted lo Lo sepa plantear De una manera Amable O sea uno no tiene Que atropellar Ni lastimar a la gente Sino que yo le digo Aquí el argumento cortico Usted ya lo desarrolla Más bonito Más suave tal vez Cuando ya tenga Que enfrentar situaciones Entonces Punto número uno Nuestro primer servicio Al amor Es tener un concepto Claro en nosotros mismos Y en los demás Segundo punto Observemos que En la definición De amor Que estamos utilizando Decimos Que el amor Es búsqueda Del bien De la otra persona Y viene una pregunta Interesante ¿Y yo como sé Cuál es el bien De la otra persona? Y aquí viene Una segunda afirmación Nuestro segundo servicio Al amor Es iluminarlo Con la verdad Y la sabiduría O sea que El amor cristiano No es amor Ciego Eso de que el amor Es ciego No vale para el amor Cristiano Nuestro amor No es ciego ¿Por qué? Porque nuestro amor Es un amor iluminado Por la verdad Y por la sabiduría Porque hay que iluminar El amor Con la verdad Respuesta Porque si voy a buscar El bien del otro Yo tengo que darme cuenta Que es lo que el otro Realmente necesita ¿Qué necesita esa persona? Le voy a contar un poquito De experiencias mías Que para algo Tiene que servir Que uno envejezca Le cuento Experiencias mías Por ejemplo Una cosa que yo he descubierto Es que la inmensa mayoría De los casos De adicción Deben tratarse Por especialistas Es decir Uno como sacerdote En cuanto sacerdote No suele estar capacitado Para tratar eficazmente Un tema de adicción Las adicciones Son temas terapéuticos Serios Que deben ser tratados Por especialistas Entonces Llega una persona Que tiene una adicción Hay muchos tipos De adicción A la droga Al alcohol Incluso hay casos De adicción Al sexo En forma de pornografía Por ejemplo Adicciones muy fuertes Muy muy fuertes Cosas compulsivas Usted tiene que pensar Seriamente Si realmente Usted es la persona Para abortar Una situación de esas Porque hay casos Que no son para nosotros Y eso lo he aprendido Yo como Fracasando Fracasando Uno aprende Del fracaso Entonces llega Una persona Destrozada Llorosa Compungida Padre Yo soy un miserable Yo me voy a quitar La vida Confiéseme Padre Que me voy a matar Uno escucha A la persona La persona Es un drogadicto Mi mamá Nos da de comer Con una maquinita De coser Y yo ayer Aproveche un descuido De ella Y la vendí Por nada La vendí Por nada Para conseguirme Un par de dosis Yo me voy a matar Un adicto Claro Uno tiene que escuchar A las personas Y acogerlas Pero es parte De la verdad El darse cuenta Yo como puedo Tratar esto Y si uno ve Que un caso Está más allá De las posibilidades De uno Por favor No se las De de Superman Ni se las de 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 superhéroe Hay mucho caso Que a uno le supera Muchos casos Que le superan Recuerde usted Que la brujería El satanismo Están Creciendo Una cosa Es una persona Que Bueno Tiene ahí Un problema Que hice unos riegos En la tienda Para que Se vendiera más Estoy arrepentida De eso Padre Bueno Si es una falta De fe En la providencia De Dios Es una ofensa Es una idolatría Usted se ha puesto En peligro Hay algo más Que usted desee Comentar No pues básicamente Eso Y me siento muy mal Estoy muy arrepentida Yo no vuelvo a hacer eso Padre Quizás se le puede Dar la absolución Sin más Pero es que hay gente Que está metida En cosas muy serias Y ustedes saben Que Hay lugares De Colombia Donde se practica Muy abiertamente Brujerías Por muchas razones Entonces hay que tener Una cierta prudencia Sobrenatural Por eso decimos El amor cristiano Es un amor Con la luz Encendida Con la luz Bien encendida Darse cuenta Que es lo que Está pasando Además Además el apóstol San Pablo Nos da esta otra Advertencia Para ser verdaderos Servidores del amor Acuérdese lo que le dice A Timoteo Su Discípulo muy querido Le dice Atende Tivi Doctrine Dice la versión En latín Cuídate tú Y cuida la enseñanza Fíjese lo que le dice Primero Cuídate tú No todos los casos Los puede abordar uno Yo sé que ustedes Me consta Por lo que vi ayer Yo sé que ustedes Están recibiendo Una preparación superior Una preparación de calidad En temas Afectivos Y sexuales Y todo eso Bendito sea Dios Eso es importante Que bueno que el seminario Y que las dioses Y les den esa oportunidad Pero yo espero Que como fruto De ese mismo Trabajo Usted también sepa Medir sus fuerzas Si usted ve Que una persona Se está enganchando Enganchando Con usted Afectivamente Tal vez a su humanidad Masculina Eso le puede resultar Placentero Le puede resultar Agradable Yo todavía Impacto ¿Quién creyera? Todavía impacto Eso pasa a distintas edades Porque muchos de ustedes Están en la edad bonita Otros ya les pasó Pero por ejemplo A mi claro Ya me pasó Eso es así Entonces ya uno Ya tiene Ese cuerpo Bolsa de mercado Que ya no interesa A las chicas De ahora No Las chicas De ahora No necesitan Que usted sea Six pack Y el que no sepa Lo que es Six pack Averigüe Entonces Claro que había Un seminarista Y a otra diócesis Que decía Padre Yo si cuido Mis abdominales Precisamente Para cuidarlos Les pongo Una capita De grasa Entonces Uno Uno Tiene Oiga Uno tiene que Uno tiene que vigilar Uno tiene que vigilar No solo la capita de grasa No estoy hablando ya De la capita de grasa Uno tiene que vigilar eso El amor cristiano Es amor con ojos abiertos Otro tema Yo les doy solo ejemplos Ejemplos Es lo que yo estoy dando aquí El tema de las donaciones Ay Dios mío El tema de las donaciones Siempre he hecho La misma historia Pero como aquí No la han oído También la voy a echar Había un padre Diosesano él Un padre con un espíritu Evangelizador increíble Y él aprovechó Una oportunidad Que daba El gobierno colombiano Para las llamadas Emisoras comunitarias De tanto en tanto El gobierno de Colombia Ha facilitado En el espectro electromagnético La creación De emisoras comunitarias Para facilitar La integración Y bueno Ahí dan unas razones Entonces por ejemplo Libran de impuestos Dan créditos Fáciles Cosas así El padre este De gran impulso Misionero Dijo pues yo voy A subirme en ese tren Voy a ser una emisora Pero siempre Los equipos Valen mucho dinero Resultó Un benefactor Ojo con la palabra Benefactor El benefactor Le ayudó Una parte muy pequeña Le prestó Casi todo Casi todo Era donación Se necesita La torre La antena Se necesitan Los transformadores Una mini estación De energía Todo eso vale Vaya sumando Millones 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 Bueno Bueno salió Salió al aire La emisora Al cabo de unos años Se necesita Un mantenimiento Ahí estaba El benefactor Apoyando Ayudando Que le faltó A nuestro querido Sacerdote Le faltó Un poquito De sentido Crítico Este hombre Que querrá Porque acuérdese De mi Acuérdese De mi Antes de que yo Me muera Casi todo Benefactor Casi todo Donante Está esperando Implícitamente Algo Por eso Usted no se Amarre Mucho Por eso le digo El amor cristiano Es amor Con los ojos Abiertos Dese cuenta Este que querrá Este con que va a salir Efectivamente 6, 7 años De funcionamiento De la emisora Y en este pueblito Que era un pueblito Por allá Del suroccidente De Colombia En este pueblito Le sale El benefactor Con esta noticia Que dice Mi padre favorito Que es así No con su Con celoca Y con su nada Que dice Mi padre favorito Mire aquí le traje Una USB Le voy a Te voy a pedir Un favor muy especial Padre Con esta memoria Que te traje aquí Le pregunta El padre Que tiene eso Hombre son Unas cuñas Pues tu sabes Que estamos En tiempo De elecciones Y se me metió La ventolera Voy a lanzarme A la alcaldía Entonces Te voy a pedir El favor De que me pases Estas cuñas Por decir algo No saturemos La gente 4 o 5 veces Al día Me pasas Esta propaganda Porque pues Nosotros queremos Que haya una presencia Católica Cierto padre Queremos que este Que el pueblo Sea católico Entonces usted Me hace el favor Y me pasa Estas propagandas Aquí en la emisora Uno de esos Pueblos de Colombia Que son tantos Que han estado Tan divididos Por la política Y por la violencia Y el padre Le recibe Su tal memoria Esa Su puerca Memoria Esa Y se queda Pensando Y luego Le dice Hombre Lo que pasa Es que Yo no puedo Utilizar la emisora De la iglesia Para hacerle propaganda A un partido político Yo no puedo hacer eso O sea Te pido que me entiendas Yo no puedo hacer eso Porque Pues es que la iglesia Es para todos La iglesia Es para todos Si yo le hago propaganda Solamente a un partido Pues me echo de enemigos A todos los otros Usted sabe que eso pasó En muchos lugares Aquí en Colombia Cuando la iglesia Se matriculó Y se matriculó Mucho Pero mucho Pero bastante Pero demasiado Con el partido conservador Que pasó Automáticamente Todos los liberales Consideraron que la iglesia Era su enemigo Y todavía estamos viviendo Consecuencias de eso Contra la iglesia Entonces el padre Si tuvo la sensatez De decirle Yo no puedo hacer eso El otro le insiste El benefactor Ojo Póngale unas comillas Bien grandototas Al benefactor Padre Pero como me vas a hacer eso Hombre Como me vas a hacer eso No Son apenas Cuatro Cinco propagandas Si quieres Pasas alguna Del otro partido Lo que quieras Pero No me vas a hacer eso Acuérdate Que hemos trabajado Hombro a hombro En nuestra emisora Ah Ya como se llama Nuestra emisora Ya es nuestra Y la verdad Es que el tipo Había dado Más de la mitad De la plata Para esa emisora Entonces por eso El amor Usted ya sabe En que terminó Esa historia El padre No podía ceder Como hace el Para ceder en eso No podía ceder Entonces en que pasó En que terminó La historia En que el hombre Le dice Padre Entonces no me va a pasar La propaganda No No hombre Realmente no puedo Se disculpa Le ofrece celebrar Ocho misas No me va a pasar La propaganda No hombre No puedo Gracias padre Muchas gracias En todo caso Muchas gracias Adivine cuantas donaciones Hubo después de esa Ni una Entonces Usted Que es persona Inteligente Despierta Usted tiene que estar Muy atento El amor cristiano Es amor con ojos Abiertos Amor con ojos Abiertos Y hoy toca Tener mucho cuidado Con todo Las donaciones Le doy otro ejemplo Las fotos Le doy otro ejemplo Los lugares Los lugares Usted no sabe Una foto suya Donde lo agarran Mal parqueado Usted no sabe Una foto Suya Que se convierte El día De mañana Y usted Se entusiasma Usted dice Estamos en una Reunioncita Familiar Y en una Reunioncita Familiar Usted se toma Por ahí Unos tragos Y en una Reunioncita Familiar Acaba El seminarista O el diácono O el sacerdote Caído de la Borrachera Y ahí Y ahí Queda Y ahí Queda la foto Estamos en la Época De las fotos Señores Estamos en la Época De los videos Y en la Época De los videos Es que usted No sabe Cuando lo están Filmando Ayer Ayer nomás Estaba viendo Un video Es hasta Gracioso Un video De un policía Que para Un determinado Carro Y empieza A hablarle El policía Así con Esa prepotencia Que a veces A veces No es siempre A veces Tienen los policías Empieza a hablarle Los papeles Y el tipo Estaba filmando Y usted puede ver En el video Como le cambia El tono La cara La pulcritud Parece que se hubiera Bañado el policía En cuanto vio Que lo estaban Filmando Usted no sabe Cuando lo están Filmando Entonces Todo eso Se llama Que prudencia Y todo eso Se llama Que ojos Abiertos Hoy por hoy El seminarista El diácono El sacerdote Usted tiene que vivir Como si usted tuviera Así les digo yo A mis amigos Le digo Cual es la mejor manera De vivir usted Como seminarista Imagínese Que aquí hubiera un dron ¿Conoce los drones esos? Imagínese que aquí hubiera Un dron flotando Y que el dron Lo está filmando a usted Y el dron camina con usted Así tiene que vivir uno hoy Usted no sabe En que momento Viene la foto Viene el video Viene la grabación Y la gente La gente es terrible La gente guarda grabaciones La gente tiene fotos Si tiene videos Si tiene videos Si los guarda Esto me sirve Para un momento Ustedes y yo Hemos conocido Escándalos de sacerdotes Y en cuanto el sacerdote Mete las patas En cuanto el sacerdote Da una declaración Sale el video Si se han dado cuenta De eso No me hagan cara De que no saben Que ustedes son más digitales Que yo Hacen cara De que si ¿Verdad? ¿Cómo va a ser? Ustedes saben más que yo De eso Estamos en la época Del video En la época De la grabación En la época De la foto Y usted tiene que amar Pero amar Con los ojos abiertos Y la mejor manera De amar con los ojos abiertos Es usted piense En un dron Que lo está filmando ¿Sabe qué nos toca hacer En nuestra comunidad Con este problema De los abusos? Con este tema De los abusos Hay líneas Hay directrices Que hay en mi comunidad Y yo sé que en otras partes No sé cómo es La arquidiócesis De Villavicencio En ese sentido No sé si tienen Documentos oficiales Pero en mi comunidad Un documento oficial Que tenemos es Usted no puede atender Jamás A un menor de edad En un lugar Que no tenga ventanas Y alguien más Este viendo ¿Y sabe cómo están funcionando En Estados Unidos Las parroquias? Todo lugar Donde circulen Personas del público Debe tener cámaras Que graben 24 horas al día Porque es que Detrás de una demanda Hay plata Y detrás de una demanda Van los enemigos De la iglesia Solo le cuento una historia Y seguimos adelante Con nuestro tema Fue una señora Con el hijito El hijito Tenía 13 años de edad La señora Con el hijito Y fueron A A la parroquia Y hablar con un determinado Padre El padre Tuvo que retirarse Un momento A atender Algo muy urgente Se demoró Un poco El niño No sé Si imprudente O si utilizar Otra expresión Ve que el computador Del padre Está prendido Y como parece Que eso tiene Imán Se entra Al computador Del padre Y no se le ocurre Mejor idea Que ponerse a ver Pornografía En el computador Del padre Cuando la mamá Se da cuenta Que el niño Está consultando Pornografía En el computador Del padre Le pone una demanda Al padre Incitando al niño A ver pornografía La demanda Llega a un juzgado Allá en Estados Unidos Que salvó al padre Que tienen cámaras En todos los lugares Donde atienden Al público Tienen cámaras Y ahí en la cámara Se ve El momento En que el niño Traspasa el límite Enciende el computador Y por su cuenta Se pone a ver Lo que quería ver Entonces Que estamos diciendo Que estamos llamados A amar Ustedes y yo Mis queridos hermanos Estamos llamados A amar Somos servidores Del amor de Dios Pero yo les pido Por lo que más quieran Sean prudentes Y tengan los ojos abiertos Y preguntes esto Que implicaciones tiene ¿Por qué? Porque estamos En la época En la que todas Estas cosas suceden Y en las que hay Grabaciones Y en las que hay Enemigos Una historia muy triste Sucedió en Argentina Un obispo Relativamente joven Tenía su crisis Afectiva O lo que fuera El hecho es que Este obispo Tenía una cierta Relación Con una mujer Cuando luego Se complicaron Las cosas Con algunas personas De la diócesis Casi dos años Después De esa caída Del obispo Sale el video Se lo tenían guardado Sale el video Ahí Ahí está Mire Usted hizo esto Usted salió a tal parte Aquí se le ve a usted Aquí está usted Con su carro Aquí está usted Con ella Aquí está usted Entrando a no sé dónde Aquí está todo Lo destituyen Lo destituyen Semejante acusación Semejante escándalo Destituido Por allá está recluido En no sé dónde Presta servicios menores De confesión De no sé qué Pero como obispo Murió De dónde vino De dónde vino todo Fotos Y fotos guardadas Para el momento Apropiado Entonces Primero Nuestro primer punto Es Primer servicio Al amor Es Conservar Devolverle A la palabra Amor Su verdadero significado Segundo servicio Al amor Iluminarlo Siempre con la verdad Y la verdad En el caso nuestro Significa Prudencia 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 Es uno de los precios Que se paga hoy Uno de los muchos precios Es una cuestión incómoda Es una cuestión aburrida Pero usted tenga cuidado Tenga mucho cuidado Y es que a la vista de dinero Hasta la gente Miente A la vista de dinero Que ha pasado En mi comunidad Ya no con temas Afectivos Ni sexuales Me refiero ahora Pero que ha pasado En temas laborales Es otro tema Totalmente distinto Una persona Que sale De estar vinculada Laboralmente Con la comunidad Y la familia Empieza a envenenarles El oído Los curas Tienen plata Ese santuario De chiquinquira Eso es una caja Registradora Eso va entrando Y entrando Plata Que da miedo ahí Tienen harta plata Ayúdenlos Para que no se condenen Tanto Quíteles algo Para que se condenen Menos Entonces a veces Ni es la persona Si no es que La familia Es la familia No si usted está sentado En un bulto de oro Usted es que no quiere Demandar Por boba Pero usted demanda Y las demandas A mi me tocó Porque yo fui Primero allá En Chiquinquira Y las demandas Empiezan en 80 120 250 Millones de pesos Por ahí empieza La demanda Porque ellos Aplican la ley De la negociación Ellos suponen Que esa cifra Va a bajar Entonces Tiran bien alto Para que cuando eso Baje De todas maneras Ganen bastante Tercer punto La secuencia Del amor Hermanos queridos Podemos decir Que este es El punto central De esta charla Lo otro son Advertencias Que hay que purificar Así fue que dijimos No purificar El concepto del amor Iluminarlo Con la verdad Y por consiguiente Ser muy prudentes De verdad Cuiden la iglesia Yo me pongo A hablar de esto Y me pongo Sentimental Porque es que yo veo Lo que está pasando En la iglesia Cuiden la iglesia Por favor Cuidenla Mucha prudencia Bueno vamos al tercer punto El tercer punto Es la secuencia Del amor Que hacemos Para que crezca El amor En nosotros Y para que nuestro amor Sea genuinamente cristiano Esa es la pregunta Que queremos responder En este tercer punto Que es el plato fuerte De esta conferencia Que podemos hacer Para que nuestro amor Crezca En cantidad Y calidad Que podemos hacer Para ser Verdaderos Testigos Del amor Divino Entonces Esta secuencia Tiene siete pasos Estos siete pasos Están tomados De los escritos De San Pablo Y están tomados De los escritos De San Francisco De Sales Gran maestro Sobre el amor De los escritos De San Pablo En sus cartas Y de los escritos De San Francisco De Sales Salen estos siete pasos Los siete pasos Para crecer En el amor Porque muchos De nosotros Realmente somos fríos En el aspecto De la caridad Somos fríos Y muy mediocres ¿Cómo se puede crecer En el amor? Entonces Basándonos en estos Grandes autores Sacamos estos siete pasos Primer paso Descubro Mis limitaciones Fragilidades Y defectos Por ahí empieza El crecimiento En el amor Descubro Mis limitaciones Fragilidades Y defectos Los asumo Con realismo Pero no me Encierro En disculpas Ahí empieza Este crecimiento En el amor Entonces Primero Descubro Mis limitaciones ¿Qué más dijimos? Fragilidades Y defectos Los asumo Con realismo Uno debe Asumir Su realidad La verdad Es esa Soy una persona Tímida Soy una persona Nerviosa Soy una persona Que busca atención Todo el tiempo O sea Todo empieza Por el conocimiento De uno mismo Esto también Lo dice Mi querida Amiga de Siena Santa Catalina Doctora de la iglesia Entonces Ahí empieza El crecimiento En el amor Empieza Por descubrir Uno Sus propias Limitaciones Fragilidades Y los defectos Los asumo Con realismo Pero no me Encierro En disculpas ¿Por qué Ese paso Es importante? Porque en esos Vacíos En esas Grietas Es donde va A trabajar Dios Y en esos Vacíos Y grietas Donde trabaja Dios Y donde yo Experimento El trabajo De Dios Es donde voy A conocer Su amor El que no Conoce Sus grietas El que no Conoce Sus abismos No conoce El océano Del amor Divino Te voy A decir Una frase Que me parece Muy linda No se puede Conocer El océano Del amor De Dios Sin conocer El abismo De mi nada Las dos Cosas van Relacionadas El conocer El abismo De mi nada El abismo De mi necesidad El abismo De mi pecado Fragilidad Defectos Todo eso Que todos Tenemos Aquí no hay Ninguno Que le falte Eso Todos Tenemos Eso Entonces El conocimiento De mis Limitaciones Fragilidades Defectos Pecados El conocimiento De eso Es el conocimiento De un abismo Y ese abismo Es el que luego Se va a llenar Con el océano Del amor De Dios Entonces Yo voy a conocer El tamaño Del océano Por el tamaño Del abismo Que lindo Eso Voy a conocer El tamaño Del océano Por el tamaño Del abismo Entonces Si yo conozco Más del abismo De mi nada Conozco un poco Mejor el océano De la piedad De la misericordia De la generosidad De Dios Esa es la importancia Del primer paso Segundo paso En el camino Del arrepentimiento Una de las nueve Palabras que dijimos Por allá En otra charla En el camino Del arrepentimiento Y de mi conversión Me sé Y me siento Amado Cuanto más grande Es la conciencia De ese abismo El abismo De mi nada Más grande Es el conocimiento Del océano De su misericordia Usted mire Los grandes santos Como no fascinarse Uno con esa experiencia Mística De San Francisco De Asís En el monte Albernia El descubre Su nada Nada Y al mismo tiempo Descubre a Dios Capaz de llenarlo De colmarlo Esa es la experiencia Bendita del amor Entonces el segundo paso Es a través de arrepentimiento Y conversión Llego a esa experiencia Como hoy vamos a tener Nuestra celebración penitencial Que es lo que sigue Me parece Un acto penitencial Con confesiones Entonces yo espero Que podamos vivir esto Un arrepentimiento sincero Un arrepentimiento profundo De corazón Hace que uno descubra Su nada Y ese descubrimiento De tu nada De tu abismo No le tengas miedo Ahí es donde vas a descubrir El tamaño del océano de Dios Ese es el segundo paso En el camino del arrepentimiento Y de la conversión Me sé y me siento amado Ahí descubro a Dios Como mi perdón Descubro a Dios Como mi refugio Descubro a Dios Como el que me sostiene El que me soporta El que me levanta Ese es el segundo paso Tercer paso El tercer paso Mis hermanos Es Abre las llaves De la alegría Y de la gratitud Sobre abundancia de amor Que me empuja Hacia la alegría Y la gratitud Hay que abrir Esas llaves Aquí es donde yo Particularmente Me acuerdo De mi querida Renovación carismática Esa alabanza Darle la gloria A Dios Cantarle Decirle cosas bellas Porque lo merece todo Eso es hermoso Entonces El tercer paso es Abrir las llaves De la alegría Y de la gratitud Si usted se entusiasma Decía el Papa Francisco En su discurso De la renovación carismática El año pasado Si usted se entusiasma Con un partido de fútbol Y es capaz De gritar Y de victorear Hombre Abra la llave Del entusiasmo También Para amar a Dios Cada uno Según su temperamento Cada uno Según su manera Yo reconozco Que hay gente Que tiene Un poco menos De entusiasmo Mi mamá decía Mi mamá Que de Dios goce Decía Hay gente Que por las venas Le corre Mazamorra Entonces No es claro No todo el mundo Se entusiasma igual ¿No? A mi a veces Este tema Y al amor de Dios Si yo quisiera Ya Ponga la música Vamos aquí a bailar A danzar Para el Señor Pero entonces ¿Qué pasa? Que yo no sé Si el Padre Rector Me saque Entonces Pero lo importante Es que Hombre Déjese llevar Por esa alegría Usted necesita Experimentar Esa alegría Yo estoy citando Mucho a este Papa Decía el Papa Francisco Hay que preguntarse Siempre ¿Qué le pasa Al que no está alegre Si está consagrado A Dios? Algo tiene que estar pasando O sea Cada uno de ustedes Ustedes y yo Hemos escogido La mejor parte Estamos con el Señor ¿Cómo es que usted ¿Cómo es que usted está Con el Señor? Que usted escogió La mejor parte ¿Y cómo? ¿Cómo te sientes? Ahí vamos Y bueno ¿Pero qué sigue? Falta Falta bastante O sea ¿Qué escogió? ¿Quién lo obligó A entrar allá? ¿O qué pasó con usted? ¿Qué es eso? Es muy peligroso Una persona Un religioso Un seminarista Un diácono Que no tenga alegría Y eso está pasando En nuestra época Porque nos ha faltado Esta escalera Del amor divino ¿Ve? Sobre todo el tema Del arrepentimiento Nos ha faltado mucho Entonces ¿Qué está pasando? Fíjese lo que está pasando En mi comunidad Y en otras Y en algunas dioses Y sacerdotes jóvenes Se retiran ¿Y qué dicen Después de que se retiran? No Fue una etapa Bien Una etapa bonita Aprendí muchas cosas Me sirve Creo que seré dominico Hasta la muerte A mi manera No es cierto Mija Que vamos a ser dominico Me da uno pensar Ha faltado esto Por eso dice aquí Lo primero es Conozca sus limitaciones Sus fragilidades Conózcalas ¿Cuáles son sus fragilidades? Me acuerdo una vez Que estaban dando Un taller de esto Un psicólogo Allá en el convento Donde nosotros Tenemos los estudiantes ¿Cuáles son sus fragilidades? Pero preguntaba así Como agresivo ¿Cuáles son sus fragilidades? Y dice uno por allá La cabeza no me ayuda Tiene como principal fragilidad Que la cabeza no me ayuda Yo creo que era por chiste Imposible Tercero entonces ¿Cierto? Abra las llaves De la alegría De la alegría Es importante La gratitud Dedíquese usted Días enteros Gracias Señor Gracias Gracias por todo Cuarto paso Acuérdese No bastan los picos De entusiasmo No basta El entusiasmo dura poco Por eso el cuarto paso dice Experimento Constancia Y fidelidad En el amor Providente Providente del Señor En sus ratos libres Lean sobre la providencia De Dios en San Francisco De Sales Experimento La consta ¿Cómo es? Dije La constancia Y la fidelidad En el amor Providente del Señor O sea que tu experiencia El amor de Dios No sea solo un pico De entusiasmo ¿No? Hay que tener Experiencia del Dios Providente Del Dios que sostiene Del Dios que Que está ahí Fíjese cómo va esto Entonces repasemos Los cuatro que llevamos Primero Descubrir uno Sus limitaciones De efectos Segundo Arrepentimiento Espíritu de conversión Tercero Abra la llave De la alegría Y de la gratitud Cuarto Experimente la providencia De Dios Quinto Quinto Experimente la necesidad De corresponder A ese amor Experimente la necesidad De corresponder A ese amor ¿Eso qué quiere decir? Esa redacción ¿Qué indica? Que es algo Que no se puede forzar Realmente Es algo Que no se puede forzar Experimente La necesidad De corresponder A ese amor Es decir Usted estará Realmente listo Para amar Cuando usted Sienta adentro Yo qué puedo hacer Por el Dios Que tanto Que tanto me ha amado Lo que dice el salmo ¿No? Cómo Pagaré Al Señor Todo el bien Que me ha hecho Hay que llegar A ese nivel Ya en ese nivel Ya estamos muy cerquita Del verdadero crecimiento En la caridad Cómo pagaré Al Señor Todo el bien Que me ha hecho Quien escribió eso Definitivamente Sentía La necesidad De corresponder Al amor Hay que pasar Por ese Que es el paso Quinto Luego viene El sexto Este sexto Lo tomo De las palabras De Santa Catalina Me doy cuenta Que a Dios No le puedo hacer El bien Pero me doy cuenta Que él tiene Un plan de amor Para otras personas Entonces El sexto paso Lo decimos Lo decimos así Descubro El propósito Y plan de Dios Para el prójimo A Dios Yo no le puedo pagar No hay manera Que yo le pague A Dios Porque Dios Lo tiene todo A Dios No le puedo pagar Pero lo que si puedo es El prójimo El prójimo Si puedo trabajar Por la gloria de Dios Aquí viene una distinción Teológica muy bonita Propiamente Uno no puede trabajar Por Dios Uno trabaja Por la gloria de Dios ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no decimos Que trabajamos por Dios? Porque Dios Propiamente No necesita nada ¿Por qué decimos Que trabajamos Por la gloria de Dios? Porque allí Donde Dios Es más conocido Amado Y obedecido Crece su gloria Entonces el propósito De nuestro trabajo No es que jamás Le podamos pagar Nada a Dios No hay manera No hay modo Él lo tiene todo Él es infinito Él es el que nos da todo A Dios No le podemos dar nada Entonces yo no puedo Agregarle nada a Dios Yo no puedo trabajar Por Dios Pero yo si puedo Trabajar por su gloria Por eso la sabiduría De San Ignacio De Loyola dijo Para la mayor Gloria de Dios Ad Mayorem Dei Gloriam Él no dijo Como decían Los cruzados Prodeo Por Dios No Él dijo Ad Mayorem Dei Gloriam Eso tiene sabiduría Porque yo a Dios No le puedo agregar nada En cambio a la gloria De Dios Si le puedo agregar mucho Llámase gloria de Dios La manifestación De su ser Su majestad Su soberanía En las criaturas En eso si puedo Trabajar yo Entonces yo si puedo Trabajar Ad Mayorem Dei Gloriam Para que crezca Para que sea más grande La gloria de Dios Y donde trabajo Para que crezca La gloria de Dios Hay mucha necesidad En el prójimo Necesidad en forma De misericordia Necesidad en forma De En forma de Conversión Necesidad en forma De apoyo Hay muchas necesidades Entonces el sexto Paso es Descubro el propósito Y plan de Dios Para el prójimo Y la gloria Que recibe En cada conversión Entonces Yo soy Ya yo me convertí Como en una fuente Dice Jesús El que beba del agua Que yo le daré Esa agua Se convertirá En una fuente Entonces Tu recibes El agua De Dios Tu recibes La bendición Del Señor Y esa agua Se vuelve una fuente En ti Y esa fuente Preciosa Quiere darse Quiere darse A otros Ahí es cuando Santa Teresa Del niño Jesús Dice ¿Cuál es mi lugar En la iglesia? ¿Dónde puedo dar Todo esto que tengo? Y ahí es donde Aparece el prójimo Entonces ¿Qué amo yo En el prójimo? En esto San Vicente de Paul Nos da unas enseñanzas Preciosas Yo me apoyo En aquel documento Que aparece Para la fiesta Del santo Empieza Ese documento Del oficio De lecturas De San Vicente Paul Empieza Con estas palabras A los pobres Los hemos De amar Dice ¿Cierto? Los hemos De amar No porque Sean amables No porque Sean agradables Porque a menudo Son rudos E ingratos Más o menos Con esas palabras Aquí hay varios Vicentinos Y yo hablando Así Dios mío Que vergüenza Pero si dice así Cierto Así dice A los pobres Los hemos De amar No Porque sean Agradables No porque Sean agradecidos A menudo Son rudos E ingratos Entonces ¿Qué es lo que Hace que un San Vicente Se gaste Se queme De esa manera Por la gente? Que él Tiene una experiencia Muy grande Del amor de Dios Él quiere Vertir Verter Creo que se dice Él quiere verter Ese amor de Dios Él quiere darlo Y se da cuenta Que Dios no necesita Nada Pero se da cuenta Que crece La gloria divina Dice La doctora de Siena Dios toma Como hecho A sí mismo Lo que se le hace Al prójimo En necesidad Más fácil Mateo 25 Tuve hambre Me disteis de comer Entonces El amor Al prójimo No es por Lo amable O agradable Del prójimo Yo amo Yo amo al prójimo Para que Para que aparezca En él Para que sea Claro en él El plan de amor Que Dios tiene para él Entonces ¿Cuál es la antropología Que subyace A esta Manera de exponer El amor De caridad? La antropología Es esta Hay un amor De Dios Que ha hecho Un plan Para cada uno De nosotros Ese plan En mí Y en mi prójimo Ha sido Sepultado ¿Sepultado por qué? Sepultado por el pecado El pecado Más tantas heridas Más tantas cosas Que han pasado en la vida Ha sepultado Esa hermosa Idea Podemos decir Que en el fondo De cada corazón Reposa la imagen Misma de Dios Porque somos Imagen y semejanza Suya En el fondo De cada corazón Humano Reposa la imagen De Dios Pero esa imagen Divina Está sepultada Por hojarasca Y basura Y amar ¿Qué es? Amar es saber Que esa imagen Está ahí Y ayudar A limpiar Para que aparezca Entonces ¿Qué es lo que yo amo Propiamente En mi prójimo? Lo que yo amo Propiamente En mi prójimo Es El plan Providente De amor Que Dios tiene Para él O para ella Claro Eso es lo que yo amo En el prójimo Lo que yo amo En el prójimo Es lo que Dios Ha querido Para esta persona Pero que se ha oscurecido Se ha nublado Se ha ensuciado Se ha contaminado Lo que yo amo En mi prójimo Es eso Entonces Yo voy a amar Al prójimo No porque encuentre Dulzura Gratitud Bien clarito Lo dijo San Vicente No es porque yo Encuentre eso Sino porque yo estoy seguro Que haya una imagen De Dios Que está siendo Profanada Que está siendo Ensuciada Entonces yo voy Al encuentro Del prójimo Para ayudar A sacar Todo eso Y para que brille Esa imagen De Dios Ahí Es decir Yo amo En mi prójimo Ese plan Que a veces Ni el mismo prójimo Conoce Ahí pienso yo En otro héroe De la caridad El querido San Juan Bosco Que manera De amar O sea Realmente Lo que él Enfrentaba En su época Allá en la ciudad De Turín Que fue donde empezó Lo que él Enfrentaba Era pandilleros Esos tipos Eran unos pandilleros Y que fue Lo que hizo San Juan Bosco Lo que hizo San Juan Bosco Fue tener la certeza De que debajo De ese Rostro Amargado Violento Burlón Blasfemo Debajo De todo eso Hay un plan Bendito Hermoso De Dios Y yo quiero Que eso salga a luz Eso es amar al prójimo Amar al prójimo Es sacar a luz Ese rostro bello De Dios Que ha estado empañado Entonces El número siete Es Emprendo el camino Del servicio Al bien del prójimo Esa es la escalera Del amor Mis hermanos Esa es la escalera Del amor Donde empieza todo En que uno Reconoce Lo de uno Uno Reconoce Sus pecados Sus debilidades Sus fragilidades A partir de ahí Uno descubre Un abismo Meditaba San Agustín En esa frase Que dice El salmo Una cima Grita A otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes Y tus olas Me han arrollado Pero la palabra Cima Ahí va con S Cima con S Significa Lo contrario De cima con C Esa peculiaridad Tiene el idioma español Cima con C Es una cosa Hacia arriba La cima Con S Mire el salmo Y verá que dice Con S Cima con S Es Un hueco Un abismo Abism 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 Clamat Me parece que dice La versión en latín Que conoció San Agustín Un abismo Grita al otro abismo Y decía San Agustín El abismo De mi nada Grita al abismo De tu todo El abismo De mi miseria Grita al abismo De tu misericordia Entonces hermanos Ahí empieza todo Viene la experiencia Del amor de Dios Viene la experiencia De la alegría Y la gratitud Viene la experiencia De la firmeza En la providencia Viene el deseo De hacer algo Por Dios Viene el descubrimiento De que yo solo puedo Trabajar para su gloria En el prójimo Y de ahí que sigue Y de ahí lo que sigue es Yo quiero Ayudar a limpiar Esa imagen Yo quiero que brille Esa imagen Y ese es el amor Terminamos esta reflexión Recordando las palabras De San Juan Pablo II Solo el amor Le dará unidad a tu vida Solo el amor Si hay gran amor En tu vida Te cuento que todo Todo encaja Si no hay amor Empiezan las divisiones Y cuáles son las divisiones Que hago Rezo más O trabajo más Que hago Me voy por el derecho Canónico estricto O me voy por la misericordia Esas son oposiciones falsas Esas son oposiciones falsas El que tiene verdadero amor Se da cuenta Que hay luz Sabiduría Y amor En el derecho canónico El derecho canónico No lo hicieron una serie De viejos amargados Que solo odiaban A la humanidad El derecho canónico Es un fruto de amor En la iglesia Es un fruto de amor Uno tarda algún tiempo En descubrirlo Pero es así Es así Usted piense por ejemplo Ese tema El tema ese tan bonito De los impedimentos Usted dirá Que que tiene eso de bonito El tema de los impedimentos Es precioso Porque es un tema Realmente de misericordia De acoger la humanidad Con toda su realidad Y protegerla De un falso sacramento O sea El derecho canónico Está lleno de amor Pero es un amor Que protege Y el amor que protege Se parece a un cinturón De seguridad Que usted dice Este cinturón Me talla aquí Me siento incómodo Pero lo está protegiendo Hermano Está protegiendo Y yo les pido Que no se quiten El cinturón de seguridad Cuando vayan En un carro Que está en marcha Es muy peligroso Entonces lo mismo Pasa con el derecho canónico Si usted no tiene amor A usted le entran Esas oposiciones Más doctrina O más pastoral Más derecho canónico O más misericordia Más oración O más trabajo Más activo O más contemplativo Son oposiciones falsas Llene usted Su corazón De este amor divino Haga del amor La ruta de su vida Y usted verá Que esas oposiciones Van desapareciendo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Y al Espíritu Santo Amén Amén Amén